Buenas tardes a todos, bienvenido de nuevo a la sala ARSIS, después del incidente que tuvimos en la última sesión. Bien, ahora vamos a tener con nosotros a Miquel Estapé, voy a invitarle a subir al escenario. Por favor, Miquel. Activa cámara y micrófono. Aquí te tenemos, Miquel. Buenas tardes, gracias por entrar en este evento. A ti. Miquel es responsable de Gobierno Digital, vicepresidente de ACGP. Ahora nos contarás un poquito tu rol dentro de la organización y viene a darnos una charla denominada Héroes villanos de la transformación digital de la administración en tiempo del COVID. Bien, recordaros que serán aproximadamente unos 30 minutos, dejaremos unos 10-15 minutos para preguntas. No obstante, no os quedéis con las ganas, compartir cualquier duda que tengáis a través de la pestaña Q&A que tenéis a la derecha del todo y nada, Miquel, te dejo entonces con la audiencia. Hasta luego. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación, por participar en este gran evento. De hecho, he participado en otras ediciones y encantado de estar con vosotros. Primero de todo, pues esperar que todos estéis muy bien. Y, bueno, comentar el motivo de mi presentación, ¿no? Básicamente, el motivo principal es que es durante los momentos críticos que vemos lo mejor y lo peor de las personas y de las organizaciones, ¿no? Y es un buen momento para hacer evaluación. Y en este caso, yo quiero hacer evaluación de cómo ha reaccionado el sector público, desde mi experiencia en Cataluña y, sobre todo, en el sector público local, ¿no? Y hablaré, bueno, con este título de los héroes, de lo que yo considero que son los héroes y los villanos de la transformación digital, de los gobiernos digitales durante este tiempo del coronavirus, ¿eh? Y comentaré algunas de las que entiendo que han sido las mejores iniciativas, pero también algunas de las que entiendo que han sido malas prácticas en el sector público. Espero que sea de vuestro interés, ¿no? Para comenzar, una pequeña presentación personal para que pongáis en contexto lo que os comento, ¿eh? Soy una persona con amplia experiencia en el ámbito de la consultoría, podríamos llamar de sistemas de información, de innovación, de estrategia, en el sector privado durante bastante tiempo y desde hace más de 20 años en el sector público, donde he ocupado diferentes posiciones técnicas y también tengo una cierta experiencia en el ámbito político donde llegué a ser, pues, alcalde de mi pueblo, ¿no? Actualmente soy vicepresidente de una asociación en temas de innovación digital que impulsamos, pues, como lobby para entendernos las reformas estructurales en la administración pública. Aparte de esto, trabajo en la administración pública, en un consorcio que se llama Administración Abierta de Cataluña, que es una agencia digital que se dedica a impulsar servicios de transformación digital y de innovación digital para todos los organismos públicos de Cataluña, ¿eh? Más de 2.000 organismos públicos que ofrecemos servicios, la gran mayoría muy pequeños y que tenemos que darles, pues, servicios innovadores en la nube, llaves en mano, etc. Dicho esta pequeña introducción, vamos a los temas relevantes de mi exposición, ¿no? El sector público, pues, tiene unos retos muy importantes, ¿eh? Los tenía antes de esta crisis, pero ahora han salido, pues, con muchísima más fuerza, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que las administraciones públicas están diseñadas, ¿eh? Su ADN está diseñada en base a procedimientos, a burocracia, a controles, con el objetivo de ofrecer buenos servicios públicos, pero de una forma, con unos servicios que son poco variables en el tiempo, que no sufren grandes cambios, ¿no? La administración pública no está diseñada, no está preparada en criterio general para ser flexible, para ser ágil, para ser abierta, para ser abierta a experimentar e innovar. Y eso es un gran problema, eso es un gran problema en los tiempos actuales. Tiempos actuales, si hablamos desde la perspectiva de que estamos viviendo una época de revolución digital con unos cambios muy acelerados, y si lo miramos en perspectiva en los últimos tres meses, pues, esta aceleración aún es muchísimo más grande. Por lo tanto, ese diseño del ADN de la administración pública tradicional de hace más de 200 años se tiene que replantear, y este problema ahora mismo no es que sea importante, es que además ya es muy urgente, ¿no? Estamos enfrentándonos a la mayor crisis en los últimos 100 años, y necesitamos organizaciones públicas, empleados públicos, que gestionen de una forma muy diferente. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Es muy diferente gestionar en base a procedimientos que en base a un propósito de servicio público. Es muy diferente tener un modelo de gestión muy burocrático, muy definido, muy inflexible, muy difícil de cambiar a un modelo muy adaptable a las circunstancias concretas, como hemos tenido estos últimos meses. En el ámbito del teletrabajo, pues, hay el gran reto de basar, de confiar en los empleados públicos, de hacer una buena selección de estos empleados públicos, en lugar de tener únicamente mecanismos de control, que también hacen falta, pero no es únicamente el control lo más importante. El presencialismo es uno de los grandes problemas que tenemos en el sector público. Y también ha quedado muy claro en esta crisis la importancia de definir modelos de trabajo en que sumamos, en que trabajamos juntos para encontrar soluciones, que colaboramos y alejarnos de los modelos jerárquicos que nos impiden encontrar soluciones compartidas, ¿no? O lo hacen mucho, mucho más difícil. Y, finalmente, un gran reto, que no es tanto de la administración pública, pero sí es de la relación de la administración pública con la ciudadanía, es el hecho de que hay unas barreras muy importantes de los ciudadanos que hemos de tener muy presentes, unas barreras para tener la capacidad, la formación, las herramientas digitales para poder relacionarse digitalmente con la administración. Damos, por supuesto, que tener un ordenador personal, tener acceso a Internet con una banda ancha, tener la capacidad digital es algo que está extendido en toda nuestra sociedad y eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto. Hay colectivos en que tienen muchas barreras y no solo estoy hablando de la gente mayor. Recientemente, en Cataluña, se ha ofrecido una ayuda social a un colectivo muy concreto en una situación difícil económicamente y eran gente que estaban trabajando, pues, es decir, que no estamos hablando de gente mayor, no eran jubilados, pues, el 15% de las personas a que se dirigía esta ayuda no fueron capaces de obtener una identidad digital y hacer el trámite por el camino, digásemos, formal. 15%, ¿eh? Eran 15.000 personas, es muchísima gente y tenemos que tener en cuenta, pues, que estos ciudadanos, pues, todos los conceptos de hacer las cosas fáciles o la usabilidad que hablamos en general en todos los servicios webes es importantísimo, ¿no? Bien, vamos al tema central de mi presentación sobre los héroes y los villanos, ¿eh? En la ficción lo tenemos todos muy claro quiénes son, pues, identificamos algunos superhéroes, superhéroes, héroes y villanos, ¿eh? Los superhéroes son aquellos que tienen unos poderes sobrenaturales, ¿no? Podríamos hablar de héroes, aquellos que igual no tienen poderes extraordinarios, pero son valientes, ingeniosos, encantadores y, de alguna forma, pues, siempre consiguen triunfar, ¿no? Y, finalmente, tenemos los villanos, los malos. En las películas es muy fácil, ¿no? Es muy sencillo diferenciar a unos de otros, ¿eh? Nos lo ponen muy sencillo. La cuestión es que, en la realidad, pues, también tenemos, o hemos tenido en estos meses, a mi entender, a mi muy de opinión, esta es una presentación que hago a título particular, ¿no? Son opiniones personales. También tenemos superhéroes, héroes y villanos. Los superhéroes es muy fácil, ¿eh? Tenemos aquí, pues, todos los médicos, enfermeros, todos el personal de servicios de salud y servicios sociales, ¿no? Pero también me gustaría añadir, pues, en el sector público destacar todas aquellas personas que han estado trabajando para que todos los servicios públicos, pues, hayan estado disponibles, ¿eh? Y va mucho más allá de este colectivo. Pero también agradecer, pues, a todas las personas, desde, por ejemplo, las personas que han trabajado en un cajero, en un supermercado, ya nos han facilitado, pues, que hayamos podido comprar nuestros productos básicos durante ese proceso, aunque ellos han estado asumiendo un cierto riesgo personal, ¿no? Nuestro, bueno, mi más profundo agradecimiento a todos ellos. Pasamos a cuáles son los héroes y villanos, ¿eh? Los superhéroes es fácil. Los, en la realidad, diferenciar entre héroes y villanos, entre las administraciones héroes y villanos, no es tan sencillo. Porque hay mucha propaganda, hay mucho ruido en las redes sociales, y cuesta mucho determinar qué administraciones lo están haciendo bien. Mi opinión personal, ¿cuál es? Pues, los héroes son aquellas administraciones que han tenido siempre muy claro que gobernar es servir, pero especialmente ahora. Son gobiernos, administraciones que empatizan con los ciudadanos, entienden sus problemas, se centran en las prioridades de las personas, que han trabajado muy duro para buscar nuevas soluciones porque las viejas no eran útiles, que han asumido riesgos, que han trabajado colaborativamente y que han hecho un enorme esfuerzo para hacer las cosas simples porque sabían que en estos momentos había personas que tramitar con la administración era un suplicio y, por lo tanto, se tenía que simplificar, hacer un esfuerzo de simplificación. Para mí estos son los grandes héroes y un buen ejemplo de estos héroes del sector público es la imagen que aquí represento, que es de un proyecto que se llama Frena la Curva, de voluntariado entre trabajadores públicos para compartir iniciativas con una vocación social e innovadora. Ahí, pues, tenemos nuestros, para mí entenderlos, nuestros grandes héroes del sector público. Pero también tenemos, desgraciadamente, nuestros villanos del sector público, aquellos que han entendido que la administración está en el centro, que el gobierno, en cierta forma, es el amo de todo lo que es público, con una visión desgraciadamente egocéntrica, no citizen-centric, que entiende que el ciudadano está para cumplir normas y que la administración no tiene que hacer ningún esfuerzo de simplificación burocrático y que, además, no solo eso, sino que han aprovechado esta coyuntura para lanzar iniciativas oportunistas, para ganar invisibilidad y en reconocimiento mediático sin tener demasiado en cuenta si eso aportaba un valor público colectivo. Para mí, estas son las administraciones villanas. Si entramos un poco en detalle sobre estas malas prácticas, podríamos simplificar aquellas administraciones que han practicado aquello de más de lo mismo, la misma cultura de siempre de la administración cuando estamos viviendo una situación absolutamente excepcional y que nos obliga a replantear nuestro modelo de prestación de servicios. Estas administraciones, pues nos encontramos que el personal que ha conseguido hacer teletrabajo es un porcentaje pequeño. Si quitamos la parte de los servicios esenciales de toda administración pública, sobre todo las locales, pues estas administraciones, pues menos del 40% de su personal está haciendo realmente teletrabajo y tiene acceso a todos los sistemas de información y puede gestionar como hacía de forma presencial. Y es un porcentaje que yo considero que es bajo. De alguna forma, esta crisis ha desnudado a aquellas administraciones que aunque habían hecho grandes anuncios, en la realidad, pues había poco transformación digital efectiva interna. Son estas administraciones las que no han cambiado, no han hecho demasiados cambios respecto a sus procedimientos de gestión y a su burocracia interna. Estas administraciones también, pues han cerrado sus oficinas, han considerado que la seguridad de los empleados públicos era lo más importante y es muy importante, todos somos conscientes, pero las han cerrado completamente, teniendo un impacto muy importante en algunos ciudadanos que necesitaban hacer trámites presenciales. Aquí hay un gran debate, es decir, es más importante la seguridad de algunos empleados públicos de la oficina de atención ciudadana que las personas que trabajan en un cajero o en un supermercado. Pues la verdad es que hay ciudadanos que tenían que, por ejemplo, pedir una prórroga del pago de su hipoteca, necesitaban un certificado de empadronamiento que en muchos ayuntamientos solo se puede entregar presencialmente y se ha encontrado con las oficinas cerradas. Bueno, ahí para mí eso ha sido claramente una mala práctica. Otra mala práctica, en este sentido, es aquellas administraciones que han aprovechado esta coyuntura y algunos reales decretos que se han aprobado para ser menos transparentes, para publicar menos información sobre contratación, sobre sus actuaciones, escudándose en esta coyuntura difícil que todos hemos vivido. Y finalmente, pues como ya he dicho antes, pues aprovechar también esta coyuntura para, en lugar de focalizarse en las iniciativas que tenían más impacto en la ciudadanía, pues aquellas que tenían mayor impacto, para entendernos, mediático. Iniciativas claramente oportunistas. Bueno, estas son las malas prácticas. Dejarme explicar también las buenas prácticas, que ha habido muchísimas y en las administraciones locales, en Cataluña, que lo conozco, pues hay muchas, digásemos, muchos proyectos interesantes. Algunos de ellos, por ejemplo, pues son relativos a estas administraciones con una enorme vocación de servicio a los ciudadanos que se han volcado extraordinariamente en reforzar ese servicio. Por ejemplo, un tema muy importante es que muchas administraciones locales han continuado, digamos, trabajando y gobernando y tomando decisiones como siempre. Y si los que conocéis el modelo de gestión en una administración, pues hay diferentes órganos que se tienen que reunir. Esta imagen es la de un pleno de un consejo comarcal. Pues desde el día siguiente que se aprobó un real decreto que autorizaba hacer estos plenos, estas reuniones digitalmente y telemáticamente, desde el día siguiente muchas administraciones locales han estado haciendo plenos, debatiendo, rindiendo cuentas, tomando decisiones, al fin y al cabo, tomando decisiones en favor de los ciudadanos. Se han celebrado centenares de plenos municipales telemáticos solamente en Cataluña. Pues ahí mi máximo reconocimiento a ese esfuerzo que han hecho para continuar trabajando como siempre. También estas administraciones han mantenido algunas oficinas abiertas con restricciones, lógicamente, pero manteniendo alguna oficina para aquellos casos extraordinarios en que se requería una atención presencial para algunas gestiones y algunos trámites. Otra muy buena iniciativa ha sido la ampliación del horario telefónico. En el momento que tienes más personal en casa, hay menos atención presencial, pero tienes más personal en casa, pero trabajando, pues te puedes replantear y reorganizar. Entonces, administraciones que tenían un horario, por ejemplo, de mañana con algunas tardes, pues han ampliado su horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Su atención telefónica, no presencial, telefónica, pero para resolver, para acompañar todas las situaciones graves que se pudieran dar. Y finalmente, administraciones que también han abierto canales de videollamada, que al final son más cercanos, más próximos a la ciudadanía y ayuda mejor a resolver problemáticas concretas. Este es un conjunto de buenas prácticas. Me gustaría añadir algunas más. Aquellas administraciones que han hecho un esfuerzo especial en hacer las cosas más simples y abrirse más a la sociedad. Como comentaba antes, las dificultades de algunos colectivos para tramitar digitalmente, pues se han hecho muy evidentes. Por lo tanto, hay administraciones que han hecho un gran esfuerzo en simplificar los procesos de tramitación en muy poco plazo, en facilitar mecanismos de identificación también muy sencillos, que se pudieran pedir por la gran mayoría de la ciudadanía. Ahí, en la organización Pido Trabajo, hemos hecho diferentes desarrollos y evolutivos para intentar llegar con los mecanismos de identificación digital basada en el móvil para la gran mayoría de los ciudadanos. También tener en cuenta que muchas de estas ayudas que se han tramitado y gestionado, pues van dirigidos a personas que en su casa no tienen ni fibra óptica ni un ordenador personal, pero sí que tienen un teléfono móvil, un smartphone. Por lo tanto, tenemos aquí muy buenas experiencias también para comentar trámites de ayudas que se han podido realizar totalmente desde un teléfono móvil. Aquí hay un gráfico que presento de una de estas ayudas sociales donde, por primera vez que yo conozco, pues un trámite de una ayuda, pues tiene un nivel de tramitación por el canal de móvil superior al de un ordenador de sobremesa. Y finalmente, comentar experiencias de administraciones que han hecho un enorme esfuerzo, un esfuerzo adicional, no de cumplir la ley de transparencia en explicar todos sus contratos y sus actuaciones normales, sino poner un plus en la cual han abierto espacios para explicar acciones concretas que han realizado durante esta fase de la crisis del coronavirus para ser el máximo de transparentes y generar el máximo de confianza. Incluso algunas administraciones han publicado en datos abiertos información detallada de cuál es la situación en su municipio. Todas estas son grandes iniciativas que merecen nuestro soporte y nuestro aplauso. Y añadir aquí en la parte de buenas prácticas, también explicar aquellas administraciones que habían hecho los deberes y que fácilmente han conseguido que todo su personal, 100% de su personal pudiera teletrabajar. Eso se consigue básicamente porque había una cultura en esas administraciones de trabajar en digital y poder trabajar en cualquier sitio. La cultura del teletrabajo no está instaurada en la administración pública en general, pero si había la cultura de poder trabajar desde cualquier sitio, en cualquier momento, pues de ahí a ofrecer un mecanismo de teletrabajo, pues hay un esfuerzo relativamente pequeño. Aquellas administraciones que habían hecho este paso han podido teletrabajar con gran facilidad y de una forma muy eficiente y segura. Comentar ahí que en la organización que yo trabajo hemos impulsado diferentes guías de teletrabajo colaborativo en remoto, de teletrabajo seguro, que es un tema también muy importante y que se ha implantado en muchos ayuntamientos y ha permitido hacer una adaptación del trabajo en una oficina al trabajo en casa con garantías. El tema de la seguridad es un tema especialmente importante porque ha habido muchos ataques y muchas incidencias y, por lo tanto, adaptar tu entorno privado de trabajo en tu casa a unas medidas de seguridad mínima ha sido un tema que ha sido especialmente útil. Y, finalmente, comentar que entre las buenas prácticas son aquellas que han asumido riesgos. Han asumido riesgos teniendo en cuenta las limitaciones a veces jurídicas o procedimentales que hay y han propuesto nuevas soluciones que, digiésemos, van un poco al límite de esas interpretaciones jurídicas. En este caso, en la consorcio AOP, pues hemos implantado un sistema de videoidentificación con reconocimiento facial que es muy similar al que están utilizando los bancos. Es un piloto, es una fase inicial, pero es un tema muy innovador, muy interesante que nos permite llegar a cualquier administración pública. Finalmente, quería hacer un apartado a temas de inteligencia artificial. En este sentido, la inteligencia artificial llevábamos muchos meses o años comentando de todo su potencial. En todas las jornadas públicas siempre hay expertos que han estado destacando que había de cambiar radicalmente muchos de los procesos automatizados, muchas de las gestiones, que nos había de ser de una enorme ayuda y nos hemos encontrado en una situación crítica ahora mismo con el coronavirus que la verdad es que la inteligencia artificial podría haber probado, demostrado, pues ese enorme potencial que todos creemos que tiene. Yo creo que lo tiene y que lo demostrará, pero no ha sido en esta crisis. En esta crisis la inteligencia artificial ha sido, a mí a parecer, y de otros expertos del sector público, estoy hablando del ámbito del sector público siempre, ha sido una decepción. Las expectativas que teníamos no se han cumplido. Entonces, la reflexión es que el nivel de madurez de la implantación de las tecnologías de la inteligencia artificial en el sector público y su uso real en la administración pública es mucho más bajo de lo que se decía, porque en la práctica lo hemos podido ver. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos concretos. El tema de los chatbots de ayuda y de asistencia para los ciudadanos. Bueno, la verdad es que la calidad de estos chatbots no ha superado lo de un buen web con un buen buscador. Por tanto, no han aportado, a mi parecer, un gran valor diferencial a lo que ya conocíamos. Y sobre todo, el problema es que además hemos construido demasiados chatbots. Es decir, en España hay alrededor de unas 20 iniciativas diferentes. Y esto desde la perspectiva del uso eficiente de recursos públicos, pues no es la mejor opción. Aquí teníamos que haber sumado, colaborado, trabajado conjuntamente. Entonces, hay demasiados, se ha hecho demasiada inversión y poco valor. Este caso que explico aquí, que es del Ayuntamiento de Salou, es uno de los buenos ejemplos de utilización de un chatbot. Hubo una empresa determinada que compartió su tecnología sin coste para las administraciones públicas y este Ayuntamiento, como muchos otros, lo han reutilizado. Esta es una muy buena experiencia, pero no ha sido la tónica, el ejemplo general. Podríamos hablar también de los robots, como herramientas que no sabían de eliminar las tareas más rutinarias. Y, por ejemplo, en la automatización de pruebas, de test de PCRs, pues podían haber aportado mucha ayuda. La realidad es que es verdad que los robots han ayudado en algunos casos a simplificar o automatizar extraordinariamente alguna parte del proceso, pero como solo hay una pequeña parte de todo el proceso, pues ya hay cuellos de ampolla, cuellos de botella en otros puntos del proceso, pues el resultado final es que no acaban aportando, no han acabado aportando un gran valor. O podríamos haber aportado valor en temas relativos a la atención a la gente mayor, en las residencias, por ejemplo, y eso también no se ha visto ninguna experiencia relevante. Y, finalmente, la inteligencia artificial en el ámbito de modelos predictivos. Nos hemos llenado la boca durante los últimos años hablando de todo ese potencial en base a los datos y hemos visto que en la práctica no tenemos datos de calidad y los modelos predictivos, pues hemos visto que no se han cumplido, seguramente porque la situación era extraordinariamente compleja, pero ahí pensábamos que la inteligencia artificial, pues también nos tenía que ayudar y no ha sido el caso. Por tanto, tenemos que esperar seguramente a la siguiente crisis para poder ver, para poder valorar todo el potencial de la inteligencia artificial. Para finalizar, comentar que, bueno, tenemos, esta crisis es una enorme oportunidad para el sector público, para transformarse, y quiero hacer aquí énfasis en un artículo escrito, un manifiesto escrito por una docena de catedráticos vinculados al sector público de las universidades, digamos, con más reconocimiento en todo el Estado, en el cual definir un conjunto de acciones de reformas estructurales que son fundamentales, que se tienen que llevar a cabo en el sector público. Si queremos, de verdad, que sea eficiente, que tenga visión de futuro, que sea innovadora y que en la próxima crisis actúe de una forma mucho más efectiva de lo que lo ha hecho en esta ocasión. Aquí hay algunas de estas reflexiones, desde que las administraciones públicas internalicen más la inteligencia y menos los trabajos administrativos, la incorporación de nuevo talento y nuevos perfiles en la administración, de flexibilizar los perfiles de empleo. Es importante que haya rotación en el sector público, que haya renovación, implantar políticas de evaluación, promover espacios de innovación y de experimentación, o todo lo tema relativo a hacer una ley de la dirección pública profesional para garantizar que los cargos que toman las decisiones, que gestionan centenares o millares de millones de euros, sean las personas más capacitadas y no las personas de confianza del partido político de turno. Como conclusión, como el colofón a mi presentación, tenemos aquí esta enorme oportunidad y desde la asociación en la cual yo participo activamente, pues intentamos hacer pedagogía, tanto a nivel político como a nivel sociedad general, de que nos requeremos esta reforma estructural, porque necesitamos impulsar una nueva administración más eficiente, ágil y abierta para ofrecer los mejores servicios públicos a los ciudadanos. Muchísimas gracias por vuestra atención y tengo entendido que ahora hay un espacio de preguntas. Juan Carlos. Hola, Miquel. Muchísimas gracias. Aquí estoy. Oye, Miquel, interesantísimo la charla y el repaso que nos has dado, además, viendo un poco el escenario de las diferentes administraciones. Yo aquí tenía una duda, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, ¿cómo lo has visto desde el punto de vista de las competencias digitales de los funcionarios? Porque, claro, has mencionado también el tema de que la ciudadanía tenía que estar preparada, que no podemos pensar que no hay barreras frente a la ciudadanía, pero en la propia administración, la capa de los trabajadores, que le tocó mandarlos a casa, ¿desde el punto de vista de competencias? Sí. Mi percepción general es que las competencias de los trabajadores públicos son correctas. Hay diferentes normas de hace muchos años que llevamos impulsando la digitalización del sector público. Y ahí no estamos mal. El problema donde está es que no hay cultura de teletrabajo, no hay experiencias prácticas, y ahora mismo todo era teletrabajo. Por lo tanto, la gran dificultad ha sido empleados públicos que están en su casa, que no tienen un ordenador, digamos, corporativo, y tienen todo un conjunto de barreras de seguridad para acceder a sus aplicaciones de gestión corporativas y acceder a la información. Y otra barrera, pero esas son las que menos, es que no habían hecho, no están cumpliendo las leyes actuales y están trabajando aún en papel, y por lo tanto el hecho de trabajar a distancia no les permite acceder a la información que está en soporte papel. Entonces, no es tanto la competencia, sino las herramientas que no estaban adecuadas para hacer este teletrabajo. Y desde el punto de vista de la seguridad, una cosa que, bueno, yo soy abogado, entonces me preocupa un poco el tema de, obviamente en un momento de crisis hubo que saltarse un montón de protocolos, pero ahora mismo pues están emergiendo una cantidad de cosas. Yo antes lo comentaba, el tema, por ejemplo, con los colegios, donde tocó mandar a todos los profesores, hacer videoconferencias con los alumnos, se buscaban herramientas donde no las tenían. ¿Cómo has visto este tema de la seguridad? Y en la transformación digital acelerada que nos ha tocado sufrir. Bueno, ahí también, el tema de la seguridad es un tema importantísimo y que tenemos que tener en cuenta que, dejando de lado el tema del teletrabajo, la gran mayoría de administraciones locales del Estado tienen un problema muy grave. Porque hay un nivel de sofisticación muy elevada de los ataques de seguridad y la gran mayoría no tienen herramientas avanzadas para gestionar esos ataques. Estamos hablando que el 90% de los ayuntamientos tiene menos de 20.000 habitantes. 20.000 habitantes es una estructura que se considera que no tiene demasiados recursos para hacer frente a estos temas o a estos retos de seguridad. Lo que hemos hecho nosotros simplemente ha sido una guía muy ágil, muy práctica, la que hemos publicado en la web del Consorcio de Administración Abierta de Cataluña, fácil de aplicar para cumplir unos mínimos, nos está funcionando muy bien. También es cierto que en el sector público, uno de los elementos habituales de trabajo que tenemos que no es habitual en el sector privado es que la identificación digital se basa en certificados digitales. Eso es algo que tenemos institucionalizado y eso te da un plus de garantías, sobre todo en la parte de temas de suplantación. Nos preguntan por aquí el tema de la edad. Si la edad de los empleados públicos es una traba para la modernización y la digitalización. Pues mi opinión personal es que yo no veo que sea un gran problema. Precisamente hay funcionarios y empleados públicos de 60 años que son personas con un bagaje y una experiencia de conocimiento de gestión enorme. Yo ahí no veo que haya habido la parte que yo conozco directamente, que sea uno de los grandes problemas. Si repasamos este decálogo de propuestas que han hecho estos catedráticos que tienen un reconocimiento internacional, la edad no aparece por ninguna parte. En cambio, sí que aparecen otras cosas muy importantes como es el modelo de función pública, el modelo de poder contratar nuevos perfiles, el modelo de que ocupen las plazas de dirección personas capacitadas y no personas de relación o confianza personal. Ahí sí que es un gran problema que tenemos. Además, las personas de hoy de 60 años son, yo los llamo, son personas mayores jóvenes. Es decir, están en plenas facultades. Y además, con ganas de las que tienen servicio público, que las que llevan mucho tiempo en el servicio público, hay muchísimas, se adaptan muy bien a los cambios tecnológicos. No, y además, me imagino que estas personas tienen una amplia experiencia, que luego cuando hay que buscar soluciones, no todas las soluciones se basan en lo tecnológico, sino también entender de qué se está hablando y ese tipo de personas con esa edad aportan. Es que la clave no es la tecnología de la transformación digital, porque la tecnología está muy avanzada, es un commodity, hay muchos proveedores muy buenos. Entonces, la clave es cómo aplicamos esa tecnología en el sector público para aportar valor. Y ahí, esa experiencia, como comentas muy bien, es muy, muy valiosa. Aquí nos comiendan si puedes ahondar un poco en el concepto de cultura, porque mencionaste que la cultura es un problema, más que las competencias, ¿no? Bueno, yo trabajo en una organización, en una administración pública, yo hablaba de cultura de teletrabajo, en la cual comentamos hacer teletrabajo, pues, hace tres o cuatro años, y lo hicimos, digiésemos, con muchísima discreción, porque estaba muy mal visto. Y hasta hace tres meses, hace cuatro meses, estaba muy mal visto en el sector público hacer teletrabajo. Ahora ha cambiado radicalmente, pero no nos olvidemos cuál era el punto de partida. Entonces, todos estos conceptos de decir que puedes trabajar en casa, que puedes ser eficiente, que puedes implantar herramientas de evaluación del personal, de que realmente eres productivo, todo esto no está en la forma tradicional de pensar de una administración pública, en esa cultura tradicional, y es una lucha constante. Esperemos que esta crisis nos ayude para dar un empujón definitivo, ¿no? A conceptos como es el teletrabajo, pero más allá. Es también el tema del trabajo desde cualquier sitio, en cualquier situación, ¿no? Desde cualquier momento. Entonces, es muy importante cuando nos encontramos con, sobre todo en ayuntamientos pequeños, en alcaldes, en secretarios, en interventores, que tienen que, o no tienen dedicación completa, o tienen que trabajar en varios ayuntamientos a la vez, ese concepto de movilidad es muy importante, porque pueden firmar acuerdos, informes, desde cualquier sitio y en cualquier momento. Entonces, eso es eficiencia. Si va al ayuntamiento un secretario una vez a la semana, pero puede firmar tan pronto como recibe ese documento desde su móvil, ganas una semana de tiempo en esa tramitación, ¿no? Y además es interesante porque con el concepto de cultura, siempre transformación digital, instalar un software es fácil, es relativamente rápido, pero cambiar una cultura organizacional es más lento y a más largo plazo, ¿no? Y cuesta mucho más. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Aquí podríamos hablar muy largo y tendido, ¿eh? Vale. Tengo una pregunta de Ana Delia, pero voy a pedirle que si puedes subir ella y hacérnosla, porque para que nos precise un poco. Un segundo. Ana Delia, te voy a activar cámara y micrófono. Ana, si activas cámara y micrófono, subes con nosotros y le formulas directamente la pregunta. Muy buenas tardes, gracias por la conferencia. Quería ver qué opina usted sobre visualizar la gobernanza, más bien como un trabajo temporal de servicio a la ciudadanía, que a veces no retribuye, ¿verdad?, con el deseo del bien que quieres hacer a la ciudadanía. ¿Me lo puedes detallar un poquito más la pregunta? Si me lo puedes contextualizar. No es una pregunta, quería saber su opinión. Yo veo la gobernanza como un trabajo temporal que va dirigido a servir a la ciudadanía, una vocación de servicio. Y que a veces la retribución monetaria no llega como quizás el altruismo, quizás hasta altruismo, de ejercer ese servicio a los ciudadanos. Quería saber su opinión. Si lo he entendido bien, a ver, la vocación de servicio público, que hay mucha y hay muchos empleados que han hecho un enorme esfuerzo durante este periodo, lo que significa es que hacen un sobreesfuerzo sobre sus obligaciones tradicionales. Por lo tanto, ese es un primer punto de partida. Entonces, para nosotros, o para mí, el tema de gobernanza es especialmente importante, teniendo en cuenta que los retos que tenemos en el futuro, ya sea la revolución digital, ya sea el cambio climático, ya sea otra crisis sanitaria como la que hemos visto, son retos que las administraciones, y sobre todo las más pequeñas, por sí solas, no son capaces de dar una buena respuesta. Y la gobernanza es cómo sumamos, cómo colaboramos, cómo conseguimos que las mejores prácticas, pues las conseguimos replicar en todas ellas para llegar a ofrecer el mejor servicio público a todas las administraciones. Ahí nosotros, en el ámbito digital, ofrecemos servicios comunes que hacen que cualquier ayuntamiento de Cataluña ofrezca a sus ciudadanos un servicio de calidad digital equivalente o muy parecido al que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona, que es una ciudad de un millón y medio de habitantes, que puede tramitar digitalmente, que puede acceder a la información pública de sus contratos, etc. Y ese es nuestro gran valor, pero para conseguir eso, la gobernanza es fundamental para poner de acuerdo a todos los stakeholders, a todos los actores que nos permiten ofrecer ese servicio de calidad. Yo lo entiendo así en la gobernanza, que no sé si la pregunta iba en este sentido o tenía otra intención. No, es libre, porque es su opinión y su opinión es libre. Pues tenemos que invertir mucho más en gobernanza, en gobernanza, en no repetir iniciativas, en no volver a hacer 20 chatbots para la próxima crisis. Muchas, muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta interesantísima. Las claves, Miquel, para reducir la brecha digital, ahora que es obligatoria la sed de electricidad, bueno, sobre todo, después de todo esto, ¿cuáles son las claves fundamentales para que podamos avanzar rápidamente y no quede en el olvido todas estas experiencias que estamos teniendo con esta crisis? Pues algunas claves, porque el tema de la brecha digital es, como he comentado antes, muy importante. 15% de ciudadanos que no pudieron hacer un... por el canal formal, después se les habilitó un canal alternativo, con menos garantías, pero el canal formal de tramitación digital, ¿no? Entonces, aquí algunas cuestiones. Una de ellas, ya la he mencionado, es el móvil. Es decir, tenemos el muy estudiado, hay estudios ya muy rigurosos que demuestran que el smartphone, tenemos un nivel de penetración elevadísimo, por encima del 80 y pico por ciento. Por lo tanto, los servicios digitales públicos, los nuevos servicios públicos digitales, tienen que ser First Mobile. Y en eso, de hecho, la organización del trabajo ya lo estamos... los planteamos así. Primero First Mobile y después Sobremesa. Ese es un primer tema. Segundo, tenemos que invertir muchísimo, porque no hay tampoco la tradición en el sector público, en experiencia de usuario, en UX, ¿no? Porque hacer las cosas fáciles cambia radicalmente. Cuando miramos los embudos, los funnels, de cuánta gente comienza un trámite y cuánta gente lo acaba, pues estamos en porcentajes de 50% que lo acaban, 40, 30. Por lo tanto, la experiencia de usuario ha de conseguir incrementar sustancialmente ese nivel de criminalización de las actuaciones, ¿no? Y después, pues lógicamente, hay algunos colectivos de personas que, pues no tienen las capacidades y los conocimientos de cómo funciona la administración y ahí hay diferentes cuestiones. Desde más formación, continuar invirtiendo en formación, otros modelos que algunos ayuntamientos aquí lo han implantado y a nivel internacional hay una experiencia muy interesante en Singapur es que hay personas que necesitan una atención especial cuando tramitan y tiene que haber un servicio de soporte dedicado para las personas que tienen especiales dificultades, ya sea gente mayor, gentes con discapacidades o gente que por situación social pues tiene muy poca formación. Esto no existe en criterio general, se ha implantado en algunos ayuntamientos con esta crisis, pero significa que cuando tienes un problema grave te conectas con una videollamada por WhatsApp que lo tenemos todos con un funcionario que te ayuda a hacer el paso a paso, que compartes la pantalla y que te ayuda a resolver esos trámites o incluso con esa videollamada el funcionario hace el trámite en tu nombre que también es una fórmula legal que es posible. Además, volviendo otra vez al concepto de derecha digital, yo me acuerdo que hace 20 años no hablábamos de transformación digital sino de alfabetización digital y dábamos por hecho que ya estábamos en otro estado y todo esto nos ha llevado a darnos cuenta que muchas personas no tenían la tecnología que pensábamos que tenían para poder acceder y ha sido terrible. Y por otro lado, la necesidad de las administraciones públicas de poner foco en eso. Miquel, muchísimas gracias por tu participación, por todo este conocimiento que nos has dado. Miquel, de todas maneras, volverá otra vez a las mesas virtuales. Podéis ubicarlo dentro de la sala y podéis interactuar con él para poder trasladar alguna otra pregunta que se haya quedado en el aire. Al resto, daros las gracias por haber asistido a esta conferencia. Recordaros que dentro de nada, 15 minutos vamos a tener a Alberto Gómez Toribio que nos va a hablar de una conferencia de EFI y los felices años 20. Nada más, nos vemos hasta dentro de un rato. Hasta luego, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.